Científicos, científicos, por favor, mantengan el orden, por favor, mirando hacia adelante con las manos debidamente entrelazadas y prestando, atención, pi, estrés, exactamente. Nosotros también vamos a hablar de otro término científico, pero no de pi, sino de el pH y su importancia en el vino. En 1999 un chico de Valladol suspende el bub y le toca ir a la cafetería de su hermano a trabajar en el lugar de ir a salón con sus compañeros. Allí descubrió que le molaba el vino y no tardó en estudiar enología para trabajar en bodegas. Ahora intenta contar su verdad sobre el vino de una forma fácil y divertida. Si usted tiene alguna duda sobre vinos y lo encuentra, quizá pueda contratarlo. Territorio vino. Os voy a leer la definición de pH desde un punto de vista técnico para dejar las bases bien claras. El pH es el nivel de acidez o alcalinidad de una solución, punto. Indica la concentración de iones de hidrógeno de una solución, punto, otra vez. Le dan dos puntos. La sigla significa potencial de hidrogeniones. Fue un término acuñado por el bioquímico danés Sorensen a principios del siglo XX. Toma ya, y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con el vino? Bueno, pues bastante más de lo que podemos pensar en un principio. ¿Qué quiere decir básicamente esa definición? ¿Cómo de ácido es un vino? Si es poco ácido o muy ácido. Si nos acordáis de las clases de ciencias naturales o conocimiento del medio, los que ya venís de la LOXE, más o menos, quería decir eso. Un producto muy ácido tendía hacia cero, su pH. Un pH neutro, como el del agua, era 7, justo el centro. Y un producto muy básico, es decir, con muy baja acidez, tendía hacia 14, que era el máximo. ¿En qué niveles se encuentra el vino? Pues más o menos se encuentra en un pH, podríamos decir, entre 3 y 4. Según variedad de uva, tipo de vino, los vinos blancos, como suelen ser más acidillos, tienen un pH más bajo. O los vinos tintos, un pH ligeramente más alto. Y es muy importante el vino. No solo desde el punto de vista que alguno está diciendo, ah, pues simplemente, pues, un vino con un pH más bajo es más ácido. Y ya está. Pues no del todo. Sí que hay una relación bastante estable entre pH y acidez, pero no siempre es así. Y no es la madre del cortedero, por decirlo así, y lo que nos importa a los elaboradores muchas veces. Más bien es una cuestión de que un producto, cuando tiene un pH más bajo, es más estable. Se estropea menos, por decirlo así, porque los microorganismos en unos pH bajos viven peor que unos pH altos. Entonces, podríamos decir que se conserva mejor. El problema es que en los vinos últimamente el pH se está modificando bastante. El origen del pH de un vino podríamos decir que se dé a dos factores. Uno, simplemente, lógicamente, bueno, todo viene de la uva realmente, pero uno es simplemente la maduración de la uva. Que eso, con el cambio climático se está notando bastante, sobre todo en zonas que tradicionalmente teníamos esas noches de verano frescas. Lo que está sucediendo es que hay ahora noches cálidas con el cambio climático. Y el pH del vino está subiendo porque la planta, por decirlo así, no deja nunca de hacer fotosíntesis, ni de día ni de noche. Entonces, suben bastante los pH. Es lo que va a hacer que el vino sea un producto no solo menos ácido, sino más inestable desde un punto de vista microbiológicamente. Así que hay que observarlo muy bien en los vinos. Otro de los orígenes también viene del suelo directamente. Es decir, si el suelo donde está la viña es más ácido, más básico, pues va a ir a la planta. Y por lo tanto va a ir a la uva y puede hacer que se modifique. Y eso, ¿el hombre tiene algo que ver con ello? Pues también, el uso de fertilizantes, de abonos, puede hacer que también se cambie. Normalmente todos estos abonos, por decirlo así, de síntesis, más tipo los minerales, que se van a toda la vida, suelen ser más bien alcalinos y puede hacer que el vino luego sea también más básico, que tenga una acidez más baja. Pero más de acidez es eso, es el pH, que tenga un pH más alto y se vaya a conservar peor, por decirlo así. Por eso las bodegas cada vez observamos más el pH a la hora de decidir la fecha de vendimia. Sí que es importante, lógicamente, el tanino que tenga la uva, los puntos de color, el grado, lógicamente. Pero eso cada vez está pasando más casi a un segundo plano, me atrevería a decir. Lo que se está mirando cada vez más es los pH que tenga la uva a la hora de decidir la fecha de vendimia. Porque como se nos dispara el pH hacia arriba, luego ese vino se va a conservar muy mal. Y si se conserva mal, tenemos que optar por otro tipo de conservantes. El famoso, que de momento se van dando pasos, pero no nos queda otra, por decirlo así, que el famoso sulfuroso. Con un pH más alto necesitas más sulfuroso, porque los dos términos van unidos en lo que llamamos en las bodegas el sulfuroso molecular. Es decir, un vino de pH más alto es más problemático desde un punto de vista de conservación. Por eso, y como las bodegas cada vez queremos trabajar con niveles de sulfuroso más bajos, lo tenemos que observar muy bien. ¿Se puede corregir el pH de un vino? Pues sí. Como la relación es esa que decíamos de pH-acidez, pues si corriges la acidez, lo normal es que bajes también el pH. Casi todos los vinos, por eso, hay que corregirles la acidez. ¿Cómo se hace para que nadie en este momento entre en pánico? Con ácido tartárico, un ácido totalmente natural, que además, por ley, debe ser extraído de uva, no puede ser de otro origen. Es decir, no se añade nada que la uva no tuviese, sino que se añade, se suplementa algo que ya tenía la uva. Primero, porque el ácido tartárico, dentro de lo que son los ácidos poco agresivos y de carácter alimentario, por ejemplo, el ácido clorhídrico, la lejía, cuando es puro, tiene pH cero. Es decir, bajarías muy bien, por decirlo así, el pH, pero claro, es que luego hay que bebérselo. Desde un punto de vista de los ácidos de grado alimentario, que ya se encontraban con presencia en la uva, pues es el que mejor corrige el pH. Aunque uno de los problemas es que a veces los vinos se atamponan, que llamamos. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho ácido que eches, precipita y no es capaz de quedarse en el vino. Por eso se intenta añadir cuanto antes. Lo normal no es corregir esa acidez para trabajar bien el pH en el vino, sino más bien hacerlo bien tempranito, ya en el mosto, porque de esa manera se va a integrar mejor. Desde un punto de vista organoléptico, va a dar una sensación de que está más ligado. Si lo echas muy al final, da una sensación como de una acidez muy rara, aunque sea la misma acidez que si lo hicieses al principio, da la sensación como que no ha ligado bien, por decirlo así, esa acidez. Entonces hay que echarlo pronto. Y también porque así el vino lo protegemos desde el principio. Porque además a las levaduras de fermentación, sobre todo si vas a trabajar con levadura indígena, a la que viene el viñedo, le gusta trabajar en un pH más bien bajo. Le vas a ayudar bastante y va a hacer mejores aromas, y va a hacer vinos mucho más limpios, y a la larga mucho más estables. No sé la verdad si este vino ha quedado a lo mejor un poquito chapa, por decirlo así, un poquito demasiado técnico, cuando yo siempre he defendido que la gente que le gusta el vino, lo que tiene que hacer es eso, disfrutar del vino y no saber tanto sobre vino, porque al final no podemos saber de todo en la vida. Pero bueno, me apetecía sobre todo para que vieseis que en las bodegas no es cuestión de que el vino, ala, se hace y ya está, sino que tenemos muchas cosas que controlar para luego ofreceros un buen producto. Y es en lo que nos abrimos la cabeza, como quien dice todos los elaboradores. Y además para concienciar un poco que el pH está subiendo cada vez en muchos productos, eso va a hacer que nos veamos casi obligados a añadir más conservación. Para mucha gente que se piensa que el cambio climático a ellos no les afecta, sabes, como que en el fondo dices, bueno, yo estoy aquí pero dentro de 50 años no. Pues no, el cambio climático te está afectando a ti, incluso cuando bebes vino. Y ahora dicen que también con el cambio climático, cada vez va a haber menos cereal y va a subir el precio de la cerveza. Porque ahora beban vino y no beban esa marranada. He visto una luz... ...nivel de... ...no sé leer. Habéis descubierto mi secreto. Puta vida. Tete.